El Secretario de Educación del Estado, Armando Sepúlveda López, descartó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impide el inicio de clases del próximo ciclo escolar 2015-2016 en Michoacán, pues aclaró que son distintas las circunstancias en la entidad respecto de otras entidades federativas. No, 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 hay un amago a nivel nacional, las condiciones de Michoacán no son como las de otros estados y yo creo que aquí vamos a iniciar clases el día 24 en forma normal. Pues estamos en contacto permanente, entonces yo no veo razón para no iniciar clases porque el propósito de ellos, según dicen, es los niños y los niños quieren iniciar clases el 24, yo creo que vamos a iniciar. En otros asuntos, Sepúlveda López advirtió a quienes se encuentran laborando con una plaza duplicada que se les presentará un convenio de liquidación y quienes no lo acepten iniciarán con un proceso jurídico. Los duplicados tuvieron dos semanas como derecho de defensa y van a iniciar el proceso ya de recuperación de plazas para entrengárselas a quien corresponda. Si no aceptan firmar un convenio de liquidación, entonces pues se irá al proceso judicial y ya las instancias correspondientes tomarán el mando. El funcionario estatal aclaró que durante el proceso de defensa tan solo se presentaron 20 personas, mientras que el resto no acudió debido a que podrían haber presentado documentos que no se solicitan para la contratación de personal. No, van muy pocos, solamente asistieron alrededor de 20 personas de los duplicadores, asistieron, presuntamente ellos cometieron alguna irregularidad, entonces solamente fueron 20. No, pues no sé, no entraron por la vía normal, los documentos no son los que deberían de ser, etc. El secretario de Educación del Estado detalló que aún quedan 177 casos por resolver que se encuentran en esta situación, pese a que se ha publicado que en total son 500 las plazas que se encuentran duplicadas.